En nuestro recorrido por el conocimiento del abono orgánico mineral nos acompaña el administrador Alonso Velázquez que nos va a hablar de la aplicación de los abonos y de las características de este cultivo. Alonso, bienvenido. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Alonso, en este momento estamos en un cultivo que tiene diferentes plántulas. ¿Cuánto tiempo tiene este cultivo? Este cultivo tiene aproximadamente 3 años de haberse plantado en la tierra. Y en estos momentos estamos teniendo la segunda cosecha de café que cada 6 meses, más o menos, cada año la cosecha. De 6 meses a un año empieza la recolección. Después de sembrado, el café se demora 2 años para empezar a producir el café para recolectar. ¿Cuánto tiempo de producción puede aportarnos un plan o un cafeto como este? Cada árbol puede, el tiempo, 6 años de producción, aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo tiene de vida? Pues el árbol puede tener 8, de buena producción, 8 años. Desde la sembrada hasta el tiempo de recolectarlo. Perfecto, entonces, ¿qué papel juega el abono en la producción de estos cafetos? El abono, más que todo, es para que se lleve a cabo, que el fruto engruese, tener buena calidad y que el árbol se vea con buen follaje. Y entonces, ¿el abono orgánico mineral, qué aporta para este tipo de cultivo? ¿Por qué es bueno? El abono orgánico mineral aporta, en el follaje de la hoja, le da muy buen follaje a la hoja, al árbol. Y en el fruto, si es un fruto más grueso, se ve con más alentado. ¿Ustedes cada cuánto hacen la aplicación de los abonos? ¿En qué tiempos? El abono se aplica un promedio de 6 meses cada 6 meses en el año, 2 abonadas en el año cada 6 meses. Se le echan la raíz, al momento de sembrar se le aplica, y ya cada 6 meses al arbolito se le va echando, por árbol se le echa un promedio de 250 gramos por árbol. ¿Y de qué manera lo hacen y lo aplican ustedes? Se le hace un plateo a la raíz del árbol y se le echa una aspersión de abono regado en todo el alrededor del árbol. El abonado se hace cada 6 meses, en el momento de sembrar el árbol en la tierra, se le echa más o menos 250 gramos por árbol, y ya cada 6 meses se le esparce por la raíz, se le hace un plateo en general a todo el árbol, y se le esparce el abono más o menos la misma cantidad cada 6 meses. Entonces vamos a conocer ya de las instalaciones de este cultivo, para que me cuentes de tu trabajo y del que hacer de estos cafés. Es importante resaltar que dicho cultivo cuenta con un compostadero, donde colectan los cafeteros excedentes de la cosecha y los combinan con material vegetal. Esta mezcla hace parte del abonamiento junto con los orgánicos minerales. En nuestro conocimiento y aplicación del abono orgánico mineral, nos adentramos por un cultivo de hortensias tipo exportación. Aquí podremos apreciar hortensias de color blanco, morado y azul. Nos espera el señor Fernando Osorio, que nos va a explicar cómo es su aplicación. Don Fernando, ¿cómo está? Muy bien usted, doña Viviana. Bien, muchas gracias. Venimos por aquí a conocer de la aplicación del abono orgánico mineral al cultivo de hortensias. ¿Por qué este es un cultivo tipo exportación? Bienvenidos a este cultivo. Este cultivo es un tipo de exportación porque acá manejamos hortensia blanca y hortensia azul y tenemos una variedad purple. Entonces nosotros manejamos cultivo tipo exportación, tenemos medidas específicas que piden los clientes, cabezas, copa de flor de más de 18 centímetros y tallos gruesos, libres de plagas y enfermedades. Bueno, perfecto. Entonces ahora entremos en materia del abono. ¿Ustedes en qué momento hacen la aplicación y por qué lo hacen de esa manera? Nosotros hacemos la aplicación del abono orgánico en el momento de la siembra, 15 días después. Lo hacemos 15 días después para que no haya inconvenientes de pronto el abono queme la raíz. Sí. Y ya cuando hacemos la poda, la selección de los mejores tallos, le aplicamos nuevamente el abono que es aproximadamente a los tres meses. ¿Y tienen alguna proporción específica, una cantidad específica para cada momento de aplicación? Nosotros echamos un puño que está aproximadamente entre 120 y 150 gramos. Y al aplicarle a ustedes el abono, ¿cómo ven la respuesta de la planta? Este es un abono que refresca mucho la planta y la acelera en el crecimiento. Y al momento ya que lo echamos, cuando la planta está grande, en el momento de la poda, da muy buena fuerza a la flor y salen flores con muy buena copa y buen gruesor. Perfecto. Entonces usted nos puede mostrar, caminemos un poquito por este cultivo y nos muestre las diferentes variedades que usted tiene, ¿le parece? Claro, con mucho gusto también puede. Vamos. La huerta o jardines orgánicos se fundamentan en principios ecológicos, imitando los mecanismos de equilibrio y estabilidad que usa la naturaleza. Por tal razón, quisimos visitar la casa de un campesino convencido de su sustento para conocer su experiencia. En nuestro recorrido por el oriente antioqueño y abarcando un poco de la aplicación de los abonos orgánicos minerales, llegamos hasta la casa de don Luis Emilio Ramírez. Don Luis Emilio, gracias por recibirnos en su casa. Es con mucho gusto. Cuénteme, ¿hace cuánto usted trabaja la agricultura y qué productos cultiva? ¿Aquí en la casa? Sí. Yo cultivo aquí papa, frisol, maíz, tomate, cebolla, coles, de todo para la casa, todo. Perfecto, don Luis. ¿Y hace cuánto usted es agricultor? Desde que estábamos chiquitos, mejor dicho, mi papá nos enseñó a ver la agricultura nomás. Porque no éramos, pues, o somos muy pobres y entonces cogimos la ventajita, conseguimos la tierrita y ya vaya donde vamos, a esta edad que tengo, ahí voy con el abono. ¿Con los cultivos? Con mis cultivos. Perfecto. Entonces cuéntenos, ¿cómo es ese proceso de siembra y de abonamiento en sus cultivos? ¿Cómo lo hace? Lo hago, arreglo la tierra primero, bueno, enseguida la encalo, le echo el abono orgánico y siembro papa, maíz, frisol, es decir, de todo artículo, pues, que sea para la casa. Yo no cultivo, pues, para vender, no, nada. Todo es para la casa, toda la huerta me da el pan. Todo eso es producto. Y los vecinos, para que andemos más ligero así, porque yo no, yo no le niego a nadie nada de lo que cultivo. Perfecto, don Emilio. Y entonces, en la aplicación del abono, ¿qué cantidades le aplica a usted? Un puñado, puñado a cada mata. ¿Y eso en qué momento lo hace? ¿En qué momento que tengo la semilla regada? ¿Sí? Y ya voy a tapar el fruto, pues, el maíz o el frisol o la papa en el momento que lo tengo ya surcadito. Listo para taparlo con tierra, le echo el puñado de tierra de abono a cada mata. Y después lo tapo con tierra y digo, a fumigar ya, a hacerle muchas cositas que hay que hacerle a la agricultura. Perfecto, entonces le ha dado muy buenos resultados. Me ha dado muy buenos resultados, bastante. Bueno, don Emilio, muchas gracias. Y entonces ahora ya nosotros vamos a darnos como un paseíto por los diferentes productos que usted tiene aquí. Gracias por recibirnos. Mucho gusto. Es importante identificar que el abono orgánico mineral por su composición y grado de madurez es un producto de uso universal. Puede aplicarse a todo tipo de cultivos, generándose variación en las dosis y épocas de aplicación. En el cultivo de café, observamos que se aplica abono en el momento de la siembra. Se aconseja 500 gramos por hoyo y cada seis meses para el sostenimiento de la planta, de manera asperjada, se aplica un kilogramo. Existe una diferencia marcada con el abonamiento de las hortencias, pues se aplican 15 días después de la siembra para no ir a quemar la flor, con un puñado que represente 120 o 150 gramos, es suficiente para cada planta. En el momento de la poda, se aplica nuevamente el abono, se habla de tres meses como un aproximado. También se identificó su uso en una huerta casera, espacio en el que se nos relató la aplicación de un puñado en el instante de sembrar. En la nueva visión del desarrollo agrícola, se tiene en cuenta la producción orgánica. Esta es una alternativa para los productores, pues les genera rentabilidad, a su vez seguridad alimentaria para los consumidores. Si consumimos elementos cultivados en forma natural, también se beneficia la producción más limpia. Esta, aunque utiliza elementos químicos, lo hace en pocas cantidades. También se combinan con fertilizantes orgánicos y orgánicos minerales. En esta emisión de Labrando Industria, nos acompaña Diana Garcés, quien es ingeniera ambiental, y nos va a explicar de la diferencia de los cultivos orgánicos y de la producción más limpia. En Colombia han tomado cada vez más fuerza los sistemas de producción agrícola alternativos, sistemas como la producción orgánica y producción más limpia. En la producción orgánica, observamos la fertilización con abonos que se derivan de restos animales y vegetales, como son gallinazas compostadas, abonos orgánicos, abonos orgánico-minerales. También tenemos biofertilizantes y extractos de plantas naturales que ayudan para el manejo y control de plagas. En producción más limpia, tenemos una mezcla de fertilizantes orgánicos, como los que acabamos de mencionar para la agricultura orgánica, y fertilizantes químicos o sintéticos, que son de toxicidades más bajas, categorías 3 y 4, y que aportan los nutrientes en concentraciones más elevadas. Entre los fertilizantes que se utilizan más en estos dos sistemas de producción agrícola alternativos, están los abonos orgánicos y los abonos orgánico-minerales. Estos últimos se caracterizan porque aportan materia orgánica que da fertilidad a los cultivos en el color, grosor de las hojas y en el desarrollo de tallos y raíces, y también los minerales que aporta que dan fluidez a los nutrientes del suelo a la planta y que dan una mayor capacidad de producción.